Ante la Corte Constitucional demandaron la reforma al fuero penal militar, organizaciones de derechos humanos y congresistas que aseguran que es inconstitucional el acto legislativo 01 del 2015, promulgado el pasado 25 de junio. Congresistas, abogados, víctimas de violaciones de derechos humanos, demandaron por tercera vez la reforma al fuero penal militar. Consideramos que esta reforma constitucional viola la misma constitución, es decir, el Congreso no tiene competencia para sustituir los principios básicos de la constitución y hubo una extralimitación al modificar el artículo 221 de la constitución. Vamos a sustentar por qué motivos consideramos que se ha violado la constitución en esa sustitución que el Congreso hizo de manera indebida. Aseguran que el fuero penal militar, como está decretado, afecta principios básicos de la constitución. Es la tercera vez que demandamos estos intentos del gobierno nacional por ampliar el fuero militar. Y en tercer lugar, nosotros sí esperamos que este ministro, el ministro Villegas, no insista en esta tarea que para nosotros es una búsqueda de impunidad para las fuerzas militares. El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, aseguró que fue una equivocación de la dirigencia colombiana al aprobar esta reforma. Y espera que la Corte Constitucional la corrija. O sea que la reforma lo que pretende es poner a los militares por fuera del respeto a los derechos humanos. Eso es denigrante para la fuerza pública, eso no se hace. Y es denigrante para las víctimas y para la población civil. Se espera que los derechos de las víctimas sean prioridad para las autoridades y para la ley colombiana. Gracias. Gracias.